Muy buenos días amigos, familias, sean bienvenidos una vez más a Estudiando Ando, el espacio donde escuchamos y aprendemos sobre la lección Escuela Sabática. El día de hoy corresponde al día domingo 28 de agosto y la lección lleva por título Pan Partido y Vino Derramado. Dice de la siguiente manera. De principio a fin, en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. En cada caso, Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado, no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios puede usarnos de la misma manera. Es fácil sentirse enojado o herido en esas situaciones, pero como señalábamos ayer, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar estas cosas con paciencia y sin resentimiento. En Ezequiel 24.24, Dios dice, Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, Jehová el Señor, y verían esta verdad al experimentar el cumplimiento de la profecía que la vida de Ezequiel simbolizaba y el sufrimiento que enfrentó. ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos rotos? Muy bien, la pregunta para reflexionar es la siguiente. Tarde o temprano la vida misma nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo puede el Señor usar tu alma hecha a pedazos para ayudar a otros? Muy bien, creo que son buenas reflexiones y nos ayuda a entender de que aún quebrantados los cristianos podemos ser de bendición para otros. Así que es bueno para reflexionar y sobre todo para tener en cuenta. Una vez más amigos, les agradecemos por acompañarnos aquí también en Estudiando Anto. Los esperamos mañana, que tengan un excelente día.